Tengo espejo de diamante y no estaba grabando, LOL Me acabo de dar cuenta que no estaba grabando LOL que bueno que me dio un neg Matar a ese tipo Vale, este no se puede matar Ok, cofre Vale, comida Ese es bueno Y ese cote tenía espada encantada Vale, esa esta buena Oh por dios ¿Donde estas? Vale, ya te vi Estoy a tu izquierda Es un creeper resistida Elegante Ah, esta creeper elegante, vale Mira, tomamos cofres Y vamos hacia la salida que te queda mas cercana que esta tras de ti, vale Ok Vale, tomamos un cofre y nos vamos Voten para empezar 35 segundos para empezar Ay, siento que voy a valer puro puré El chiste es intentar Ya no ganar, sobrevivir el mayor tipo posible No ganar, eso es bueno Creo que sería imposible ganar por ahora Mira, 13 Que buen numero Yay Es nuestro numero de la suerte Ya se esperemos 10 segundos, 10 segundos, vale, vale, vale Intenta ir por los cofres grandes 3 3 2 1 Black Pues no hay nada en los cofres grandes Las cosas son en las cofres pequeñas Tengo un arco No me importa Ah, me quitaron mis cosas Sí, suele pasar Hace ratito me quitaron dos diamantes Vale, vente, vamos, vamos, vamos a la ciudad O para arriba también Creo que no hay nada arriba, eh Una sí Vamos a la ciudad, tenemos que ir a la ciudad La ciudad está repleta de cofres Pero imagínate Por dios, rompe algo Ya No, puta No se puede, vente, buscamos una bajada Por aquí, no, por acá no se puede Por el otro lado ¿Dónde estás? Acá Exactamente del otro lado Vale, vente Ay, me lastimé Vale, vente para acá, vente para acá, para acá, para acá, para acá ¡Corre! Aquí hay alguien Los que me quieren matar, ¿por qué? Me están persiguiendo, necesito ayuda Me encontré carne Te está diciendo que necesito ayuda y te pones a buscar carne Encontré, no fue mi culpa, ¿sí? ¡Wah! Te encontré Corre, golpearon a alguien Es un parkour Me siento como la ciencia de street De hecho Me lastime Me leñé un cofre Ya no puedo subir Vale, no había muchas cosas Tengo un hacha ¡Ups! ¡Adiós! ¿Dónde estás? Me caí y me hacía, ya me perdí Bueno, yo estoy aquí arriba Aquí hay un sitio para saltar No voy a saltar Como voy a hacer demasiado daño y no tengo comida Vale, ya te ubiqué Ups, se me la guió ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? No, ya no tengo Se me van a comer los muslitos Tenemos que sobrevivir en parque No, aquí es un callejón Callejón No soy perdera Javier, guíame a la luz Subamos por aquí Hagamos parkour Oye, yo no soy malo para el parkour, eh Yo creo que yo soy una bastra No me viene tanto, eh El problema es que se nos gasta la comida Y vas a morir por hambre De lo menos no morimos por alguna arma Vale, tengo hierro para hacernos dos espadas de hierro Y no tengo comida ¿Tienes al menos palitos? Eh, no ¿Cómo bajamos de aquí? Ah, ya vi, perdón ¡Voy por acá! Vamos, sube, 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 sube Vale, no hay nada Nos vemos en la zona segura Sí, pero el chiste es poder salir de aquí ¿Cuántos seguimos vivos? Ahí Bueno, estamos 8 Ya sé a dónde Vamos a estar esa de arriba A la de allá Vale, pero hay que bajar No, no te mates, Javier ¿Qué pasó? Digamos que sufrió un pequeño accidente Yo ya salteé al agua Sí, yo también Bueno, empecemos Creo que esta será Esto sí es parkour extremo Sí Vale, vale, vale Subo aquí Va, sube What? Creo que si alguien me empieza a perseguir Podría irme por las escaleras Vacío Ya lo tomaron ¿Estás hasta arriba? Sí No manches Acá estoy, mira Oye, sí Y sí, ya lo tomaron Me quedan dos muslitos Si sigo así Voy a morir Javier, ven ¿Qué? Lo siento mucho En serio No Jódete, jódete, jódete Jódete Lo siento mucho, Javier Pero Uno tiene que sobrevivir Y seré Oh, jódete Traicionero Traicionero Lo bueno es que yo soy el del parkour No, no, no Ay, sí Acércate, acércate A ver si acércate Vale En eso se decide todo Quiero ver eso Quiero ver cómo se cae What? Morí Ya no podía correr Vale, estás al lado de mí Todos voten Ya se llenó Es un área pequeña Solo somos ocho jugadores Vale, veinte segundos Veinte segundos, Mike Promete en este no matarte Ok, eso me alegra bastante Sí, no te preocupes A menos que te atores Entre la araña Te mataré Ok O que caigas en una trampa Cuatro Tres Se pueden salir de las trampas Aprovechando el bug De los grandes maestros De él De él aprovecha el bug Tengo una manzana dorada Y dos tops Tengo armadura completa Vámonos, vámonos, vámonos Hijaputa, eh Tengo enderperlas por si nos ataramos Ok Eso es muy bueno Mira, vamos allá Al puente donde fue ese Ese personaje Matémosle ¡Wiii! LOL Es un área muy grande Como para 08 jugadores Me sigues, ¿verdad? Sí Voy detrás de ti Vayamos por ese tipo Vamos a hacer el envolvente Vale, en cuanto se distraiga Con un cofre Ya valió el tipo Ya valió ¡Un otro lado! ¡Bien! ¡Woo! Te vi un montón de cosas ¿No me quieres regalar algo? Ahorita, espérame Primero vayamos a una zona segura Aguas con eso yo Aguas con eso yo, en verdad ¿Qué pasó? Permíteme un momento Vale Eh, casco, espada, botas Ajá Son mejores Vale Equipemos a Mike Por lo visto Le hace falta Casco Pantalones Espada Y botas Y botas Esto Casco Otro casco Otro casco ¿Va a hacer falta pantalones? ¡Pantalones! ¡Pantalones! ¡No me mataron! ¡Ahí estoy! Ya, te estoy equipando Ten una espada Ten una espada Vente, sígueme, sígueme ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Acá, 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 al hoyo Ah, ya te vi Y ya es todo Vale, vente Espérame, que esto no funciona bien Tengo dos manzanas de oro ¿Cuánto hambre quitan? No, las manzanas No, las manzanas Solo guárdalas Para cuando Veas a alguien ¿Por qué? Porque, este Cambiaron El hechizo de las manzanas Ahora las manzanas Te agregan Dos corazoncitos extras Mira, aquí Unas escaleras Bajamos ¡Auch! ¡Descidro! Quedamos cinco Aparte de nosotros, creo Nomás donde nos cachen y Nos van en el cerdo ¿Por qué? No es ilegal hacer equipo Ni hay un cofre Te cubro, te cubro, te cubro Por ser bienvenido Vale, nomás pescado Bueno, es comida De hecho ¿Tienes comida? Solo mis dos manzanas Mira, aquí hay una mesa De encantamientos Mírate, te doy comida Ok, gracias ¿Y las manzanitas? ¿La manzana de oro? ¿La manzana de oro? Vale, ven para acá Vayamos para acá Un puerco Mata el puerco Bien, vale ¿A dónde? Ah, yo te vi Me sigo Señor Ahora sí Ahora sí que buscar a personas A ver a quién encontremos Vamos a la torre esta Si me matan Si me matan Me vengas Vale Ahí hay alguien en el centro Matémosle 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 Que no, ya Espera Tienes espada de hierro No, no Me quedo Me quedo Debe pegarme Vamos, vamos, vamos Mátale Mátale Está comiendo Está comiendo ¿Se murió? No se murió ¿Qué pasó? Te mató Te mató Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Aún no somos rival Para él Lo siento Mike Te vengaré En otro momento No te preocupes ¡Lol! El tipo viene por mí Pues ya deja que te mate Y vente para entrar a la cinco No, no me dejaré No me dejaré Yo sé que puedo ¡Ya sé que puedo! ¡Ya vali, verga! Me he metido en una iglesia Creo que solo son ustedes dos ¡Corre! Ya Vamos a la cinco No, está Otra vez en la dos Pítate en la dos Pítate en la dos Aquí estamos Vale, vale Ya no la sabemos ¿Eh? Sí Vuelta Vuelta Es HG ¿Verdad? HG A ver, seis Para que voten todos Y empiece el juego Todos a los dos Vale ¿Qué te parece? ¿Vamos al castillo O vamos nuevamente A donde estábamos? No, hay que robarnos Primero todo lo que podamos Ahora sí Aparte de eso Te digo que sí El castillo No sé por qué no Vale El juego empieza En veinte segundos ¿Cuántos somos? Cinco Muy bien ¿Por qué tengo dos corazones de oro? Ah Esa es de mi ¿Ya se queda? Son los corazoncitos Que te agarga la manzana Para resistir más Corre Vale, tengo comida Tengo para ser una espada Vale Tengo la espada Tengo la espada No, no, tengo la espada Dame la espada Ahora ya tengo la espada Vámonos 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 ¿A dónde está tu bonde? A castillo Corre ¿Me sigues? Sí, ahí voy Vale, vale, vale Creo que tengo otra Un arma para ti Tengo la espada De hierro No, pues sí La mamatona esa Tienes una atrás ¿En serio? Ya Ok Vale Hay unos pantalón Tecos Y puras espadas ¿Tienes cascos? Sí, vete Vamos Mira, allá en el centro Hay uno Cúbreme, cúbreme, cúbreme Más comida Y aquí al lado hay otro Con espada de diamante dejar ¿Espada de diamante? Sí Yo uno con armadura Completa de diamante Porro, porro, porro Me mataron Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Me mató Vale ¿Alguna otra disponible? Y en fuego a todas ¿Cómo te digo? ¿Qué nomás estamos nosotros dos? ¿Cómo hacemos equipo? ¿Eh? ¿Cómo hacemos equipo? ¿Cómo que equipo? Sí, no sé No te entendí ¿Cómo hacemos team? Pues nada más no matándonos Jajaja Ok A ver ¿Qué es de acuerdo? ¿Ten? ¿Bot? No es SG3 ¿Tienes? ¿Bot? Vale 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 Tenemos un amigo Tenemos un amigo Se llama Kurokoshoshi ¿Qué? ¿Onde comienzo? No sé ¿Qué cosa? Hgbot Vale Vale Creo que todos somos equipo ¿Por qué no? Mira Ahí hay un señor Cactus Yo creo Que me imagino Que es Tres Seis nada más La capacidad ¿Y cómo Debo votar? Ah Diagonal Hg Espacio Bote Bote Hg Bote Hg Vale 11 de 12 El área está pequeña Mira de dónde estás Tomas cofre Y nos vamos Hacia tu izquierda ¿Para el árbol? Perdón Sí No Hacia tu izquierda Dije Hacia la pradera No Por eso sí que Corre para allá De una vez Desde ahorita Corre para allá No Porque aquí Hay muy pocos cofres Toma uno Toma uno Toma uno Que sea Que sea Uno Vamos Corre 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 Vale Vámonos Vámonos Tengo un pescado Y una espada Mike Corre Vente Vente para acá 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 es donde están Las mayores cosas Ya esto te lo sabes Sí Este mapa Ya me lo sé Lol Ya está cerrado No Olvídalo Me cambiaron las cosas Vale Yo estaba aquí Aquí adentro hay un cofre Protégeme las espaldas Vale A ver ¿Dónde está Sten? Te doy unas botas Señor Vamos al cementerio Aguas con esa trampa Que está muy peligrosa Juan ¿Dónde estás? ¿Vaguiándome? Esa de aquí No 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 Ya valí Ya valí Ya valí Ya valí Ya valí ¿Por qué? Porque me atoré en la telaraña Que ya no puedo salir No Entonces Lo siento mucho No Espera Tengo que aprovechar el bug Puedo aprovechar el bug Yo sé que puedo aprovechar el bug Mejor dale a la de la araña Jodete Jodete Le mataré yo también Jodete Le mataré yo también En verdad En verdad Jodete Jodete